1, 2, 3 De la belleza al encanto Del encanto a los primores Como el sol sobre las flores Viendo mi canto Viendo mi canto De la alborada al poniente Del poniente a las estrellas Entre un mar de ramas bellas Alzo mi frente Alzo mi frente Encantadora es mi tierra compay Encantadora es mi tierra Como mi tierra no hay Encantadora es mi tierra compay De la belleza al encanto Del encanto a los primores Encantadora es mi tierra compay De la alborada al poniente Del poniente a las estrellas De las estrellas a las flores Encantadora es mi tierra compay Encantadora es mi tierra Encantadora es mi tierra y verás Encantadora es mi tierra compay Con su mar con sus palmeras Con mi linda guayabera Encantadora es mi tierra compay Su pureza no se empaña Y se filtra en la dulzura de la caña En la dulzura no se empaña ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!